que es la restitución o reestructuración del Fondo del Conurbano, en línea con lo que ustedes han expresado, que la gobernadora... Farmacia Cataratas, teléfono 420-218, al lado del hospital. Vamos a resignar un centavo de lo que nos corresponde a nosotros, porque obviamente si entregamos plata que son de las provincias argentinas a favor de otra provincia argentina, bueno, va en detrimento del interior, va en detrimento del federalismo, por eso es que esto es una postura unánime, diría yo, de la totalidad de los gobernadores, que no estamos dispuestos a ceder nada de lo que nos corresponde, por eso en este contexto creo que es bueno el diálogo, el consenso, pero finalmente avanzar en cuestiones comunes. No venimos con una agenda predeterminada, o sea que venimos a hablar, a conversar, sabemos que también viene una convocatoria del gobierno nacional, entonces nos parecía importante que se pueda charlar previamente los gobernadores en este sentido, ver y armar seguramente todos los temas que nos interesan, y si surge la posibilidad o el hecho de generar una agenda política, lo haremos hacia adelante. Cuando hablamos de federalismo fiscal y de distribución de los recursos, está claro que si la corte avanzara con la pretensión del gobierno de la provincia de Buenos Aires, cuya justicia no discutimos ni entramos a analizar, evidentemente eso produciría una situación de quebranto para la mayoría de las provincias, con lo cual creo que es un tema que debe resolverse no en la justicia, sino en una mesa política entre los gobernadores y el gobierno nacional. Hemos hablado de un tema que nos preocupa mucho, que es la restitución o reestructuración del fondo del conurbano, en línea con lo que ustedes han expresado que la gobernadora habría emitido con sus senadores. Nosotros estamos dispuestos a dar la discusión del fondo del conurbano, del presupuesto nacional, de la participación público-privada, pero obviamente para eso hace falta una convocatoria a los sectores técnicos también de cada una de las provincias y también del gobierno nacional, más allá de la convocatoria del lunes, más allá de la convocatoria de gobernadores, me parece que son temas muy puntuales que hacen a la posibilidad de que nosotros podamos cumplir con las expectativas que tienen, por ejemplo, los sanjuaninos con mi gobierno, los cordobeses con el gobierno de Juan y por supuesto lo mismo en Tucumán. Nosotros no tenemos más que recortar, lo que tenemos que hacer es seguir y continuar con esta ecuación que es baja del gasto y aumento de la inversión pública. Hay que ver sobre qué, por qué el gasto, por qué el recorte y analizar situación de provincia por provincia. En realidad, en términos generales, el gobierno nacional debería hacer algún tipo de ajuste para ir bajando el déficit y a partir de ahí tomar cada una de las provincias que tengan desequilibrio, eso como modelo, no es el caso de la provincia de San Juan. Gracias.